Ja 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 ja, Cristian Tisca, la maldita 668, Chalcozón no viente El que planta árboles sabiendo que nunca se siente a su sombra Al menos ha comenzado a comprender el sentido de la vida, a las malas aprendí El que planta árboles sabiendo que nunca se siente a su sombra Al menos ha comenzado a comprender el sentido de la vida, a las malas crecí A los que andan por la vida arruinando la de otros y luego siguen como si nada Recuerden, la vida es un círculo, todo vuelve y te pega donde más te duele A los que andan por la vida arruinando la de otros y luego siguen como si nada Recuerden, la vida es un círculo, todo vuelve y te pega donde más te duele Intenta ser feliz porque hoy estamos y mañana quien sabe Mañana una vida nueva donde en cualquier parte Porque empezar de nuevo en todas partes lo mismo, la muerte, la muerte es la solución Pero no te mueras aún, espera un día más, un golpe de suerte, una cara nueva Un nuevo amigo, millones de oportunidades, estás melancólico, no mueras aún Espera un día más, un golpe de suerte, te mereces que te quieran sin tener que ocultar Nada de fin y madurar, es entender que diciembre no es la cena ni la ropa Es tener a toda tu familia junta, memento mori Es latino para recordar la muerte o recuerda morirás Es simple, recuerda que vas a morir pero este significado debe ser interpretado con cierto viento No significa que debamos ver nuestra vida con el pesimismo Que puede implicar saber que vamos a morir, sino todo lo contrario Valorando cada minuto, cumpliendo nuestro propósito en este mundo Abrazando el momento presente Estas son sabidurías antiguas de los estoicos que ayudan a permanecer en el ahora Y toman las mejores opciones para vivir una vida buena y satisfactoria Se atribuyen al emperador romano Marco Aurelio Que se inspiró en el filósofo griego Epicteto La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido A los que andan por la vida Arruinándola de otros y luego siguen como si nada recuerden La vida es un círculo, todo vuelve y te pega, donde más te duele El que planta árboles sabiendo que nunca se sentará a su sombra Al menos ha comenzado a comprender el sentido de la vida A las malas aprendí El que planta árboles sabiendo que nunca se sentará a su sombra Al menos ha comenzado a comprender el sentido de la vida A las malas crecí El que planta árboles sabiendo que nunca se sentará a su sombra Al menos ha comenzado a comprender el sentido de la vida Al menos ha empezado a comprender el sentido de la vida A las malas crecí El que planta árboles sabiendo que nunca se sentará a su sombra A las malas crecí El que planta árboles sabiendo que nunca se sentará a su sombra